En las 9 de la mañana con 2 minutos, amigos, tenemos imágenes en vivo de cómo luce en estos momentos la zona en Kumandá, donde el fin de semana hubo un deslizamiento de tierra producto de las fuertes lluvias que se han registrado justamente en la zona y que al día de hoy se encuentra de esta manera. Hemos querido tomarle el pulso a lo largo de estos días de cobertura con nuestro equipo periodístico encabezado por Ricardo Cruzatti, quien continúa en el lugar para contarnos la actualización en torno a lo que en ese lugar ocurre al día de hoy. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Nosotros nos encontramos en el cantón Kumandá, provincia del Chimborazo, específicamente en la comunidad Cruz del Hueso, dando información sobre lo que ha ocurrido el fin de semana de un deslizamiento de tierra que afectó parte de una vía vital donde miles de personas se dirigen a diferentes comunidades que quedan en Kumandá. En horas más tempranas hicimos una salida en vivo indicando la situación que poco a poco están llegando personas para tratar de cruzar. Lamentablemente se han encontrado con esta tragedia que no pueden ir a las diferentes comunidades. Actualmente ya se está haciendo presente personal del cuerpo de bomberos de Kumandá para dar las respectivas ayudas a las personas que deciden cruzar de un lado al otro en un puente improvisado prácticamente que han tenido que hacer las personas que viven en esta comunidad Cruz del Hueso. En este punto, compañeros, hay comerciantes, hay personas que necesitan cruzar, incluso en estos momentos me encuentro con una señora que lamentablemente, mi señora, usted tenía desconocimiento de lo que ha pasado, pero usted dónde vive y hacia dónde se dirige? Cuidado, se cae, perdón. Hacia dónde se dirige? Bueno, la realidad es que yo vivo en Kumandá, soy docente y trabajo en el recinto Copalillo, entonces obligadamente me toca transitar todo este paso, se puede decir, pero lamentablemente ya no se puede. También de allá hay unos estudiantes, un carro entero que hacemos baja de Copalillo para acá, para el colegio Kumandá, el colegio Bucay, todo eso, y no sé qué es lo que vaya a pasar con todo esto, ya los chicos van a quedar creo sin estudios. Y yo, por ejemplo, no sé cómo cruzar, cómo hacer para poder ir a seguir compartiendo. Ahora, lamentablemente no hay paso, señora, no hay vehículo. Gracias.